Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Las compensaciones ambientales por obras de infraestructura permiten no solo resarcir algunas afectaciones, sino que pueden mejorar espacios que antes estaban deteriorados. En Zarzal, la concesionaria de la doble calzada realizó la compensación de esta obra. Aquí lo que se hizo fue la compensación forestal, la siembra en compensación por la construcción de la doble calzada La Paila La Victoria. Dentro de las obligaciones del Ministerio del ANLA, quedó la siembra en compensación por los árboles talados. Entonces, lo que se trata es de que la siembra se haga dentro de la zona de influencia del proyecto, siendo este el municipio de Zarzal. Las compensaciones se realizaron en dos cuencas, del área de influencia a la doble calzada. En la cuenca La Paila, se hizo en la cuenca baja y en la cuenca media del río La Paila y en la quebrada La Onda. Las zonas se escogieron porque están dentro del área de influencia a la doble calzada, al proyecto operado por la concesionaria Pisa. Por eso se escogen esas zonas. Son 32 hectáreas de bosque protector en la cuenca del río La Paila y 14 hectáreas en la cuenca de la quebrada La Onda. Las compensaciones que se realizaron en estos dos lugares se hicieron de acuerdo a la licencia que entregó la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y en la que se acordó no solo la cantidad de especies, sino que los espacios debían ser contiguos a la obra. Nosotros sembramos en la quebrada La Onda, sembramos aproximadamente 9.200 árboles, como le decía, el área que se curió fueron de 14 hectáreas y en la cuenca La Paila se sembraron 16.500 especies forestales, aproximadamente en área serían 32 hectáreas de compensación forestal. De acuerdo a la cantidad de especies erradicadas se da un aproximado en una relación, casi siempre es 1.5 o 1.10 dependiendo del tipo de especie. En estos predios encontramos especies como guadua, samán, matarratón, chiminangos, guásimos, acacia sombrero, acacia rubiña, entre otros. Para la corporación como salvaguarda del medio ambiente de Vallecaucano, hacer seguimiento a esta licencia es prioritario y por supuesto, lograr que conjuntamente con la concesionaria y los dueños de los predios, se logren beneficios a los recursos que nos repercutan a todos. Las EBS en el transcurso entre la siembra y mantenimiento, la siembra dura un año, tienen un año para hacer la siembra y tres años de mantenimiento. Lo que hace la corporación es el acompañamiento a los seguimientos de que se estén desarrollando muy bien, de que se hagan las compensaciones en los sitios estimados, que se hagan con las especies requeridas y pues que se haga la reposición si hay alguna muerte por causas naturales o antrópicas. Bueno, dentro de los beneficios que presta este tipo de proyectos podemos destacar la recuperación de suelos, porque como podemos darnos cuenta, estas áreas o estos suelos han sido dedicados a la ganadería extensiva. Entonces, con estos proyectos lo que se busca es eso, recuperar los suelos que han sido degradados por este tipo de actividades. Si usted desea conocer más sobre las compensaciones de la doble calzada en el municipio de Zarzal, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 229-0010. En las últimas 24 horas se presentaron algunas llovines sectorizadas en la región andina y pacífica del departamento. Para Cali, hoy se prevé tiempo seco en el resto del día y en la noche y una temperatura máxima de 32 grados centígrados. Para mañana, 15 de septiembre, en Cali, se esperan condiciones de tiempo seco durante el día y en la noche, una temperatura máxima de 33 grados centígrados y mínima de 22. Los caudales del río Cauca permanecen estables en Puerto Mayarino, Juanchito, Mediacanova, La Victoria y Anacaro, con niveles alrededor de la media histórica para este mes. Hidroclimatología de la CBC que usted puede consultar en la página www.cbc.gov.co Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.